saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy les traigo otro increíble funko se trata nada más y nada menos que de azúcar aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 268 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo ahora sí vamos a sacarla este punto pop no es exclusivo de ninguna tienda así que es fácil de conseguir amigos vamos a sacarla con mucho cuidado bueno vamos a ver qué tal está esta otra está la verdad que me gustan mucho estas figuras de azúcar esta es mi cuarta azúcar en la colección tengo una que es glow in the dark muy pero muy bonita no se las he traído al canal pero ya tengo bastante tiempo con ella no sé años en algún momento les voy a mostrar las cuatro su turno a esta azúcar guau 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 qué bonita se ve me encanta cómo se ve con sus sables guau 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 gu wow amigos realmente está increíble esta figura yo le doy su 10 de 10 y ustedes que les ha parecido háganmelo saber en los comentarios pues aquí está reunida con sus otras tres compañeras todas ellas juntas muy contentas muy felices de estar reunidas aquí la verdad que las tres figuras son muy muy bonitas recuerden que esta es una exclusiva de game stop no trae sables trae uno pero lo trae abajo entonces es la más sencillita y estas que son regulares pues si traen sus sables bien y está aquí está en posición como de ataque están muy muy bonitas estas piezas y pues solamente les quiero comentar que estas dos ya se las mostré anteriormente así que si ustedes gustan pueden buscar los vídeos aquí en este canal hay una lista de reproducción de star wars o una con puros un copos donde tiene más de 260 vídeos y ahí lo pueden encontrar muy rápidamente amigos los invito a todos los días a partir de las 11 de la mañana a este canal 11 de la mañana tiempo del estado de méxico para que se conecten a este canal y puedan ver una figura de funko pop diferente cada día todos los días estoy subiendo un funko pop diferente ahora sí les pido que me regalen un like se suscriban a este canal y me ayuden a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos 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 más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao esta fue una producción de fuerte y